Finalmente el equipo de los Tigres saca una muy importante victoria de Ciudad Universitaria, una cancha que se les complica siempre a los equipos norteños, sobre todo porque van a las 12 el día a la altura de la Ciudad de México y demás. Un primer tiempo desastroso por parte de los del Tuca Ferretti. Pumas estuvo encima durante todos estos 45 minutos y pudo haber resuelto desde la primera mitad. Sin embargo, a Pumas le faltó contundencia y eso a la postre le ayudó al equipo de los Tigres. La expulsión de Angulo ayudó mucho, mucho a los de Tuca Ferretti en el trámite del partido. A partir de ahí el equipo de Tigres fue otro y se vino entonces las llegadas y lo de Guignac. Hay que destacar lo imparable, histórico, apareció cuando tenía que hacerlo y qué coincidencia que lo hace en Ciudad Universitaria donde siempre se le complica jugar y donde no le gusta del todo al francés. Es histórico, es el más grande goleador felino, eso ya lo dejó en claro con sus números y lo que le falta todavía a André Pierguiña que ahora va por la marca del Chupete Suazo que son 121 goles como el máximo goleador en el fútbol regiomontano. Tigres necesita mejorar muchísimo en la media cancha, muchísimo en la defensiva. Si no mejoran, esto se les va a complicar en esta apertura 2019. Se viene Necaxa ahora para el equipo felino en esta semana. ¡Gracias!